Todo el día paras en ese maldito teléfono. Sí, señor, este... ¿Quién es Tilín? ¿Tilín? Que todo el día escucho que lo mencionas. Es Tilín. Señor, no se salga del tema. Ya me quitaste la duda, gracias. ¿En qué puedo servirte, hija? Bueno, señor, como usted podrá ver, yo soy una mujer soltera, ¿no? Y últimamente me siento muy sola y yo quisiera que usted me ayude a conseguir una pareja. Hija. Para una relación seria. ¿Tú me ves cara de Tinder? ¡No, señor! Tú no eres Tinder, pero tú eres el que todo lo ve y todo lo puede. Por favor, señor. Solo te falta algo para que me convenzas de que estás preparada. Sí. Contestarme una pregunta capciosa. Y dice así. ¿Qué es lo primero que hace un elefante al salir el sol? ¿Qué es lo primero que hace un elefante al salir el sol? Hija, sigues ahí. Sí. Señor. Señor, usted también me va a trolear. Por favor, escúcheme que no sé qué es un elefante. Sombra, pues, sombra. Exacto, hija. No, señor, ayúdeme con el hombre. Es sombra. Tan angustiada estás, hija Sí, señor O sea, ya se me pasa el tren Por favor, ayúdame ¿Y cómo es el hombre de tus sueños, Gabriela? Mire, señor, no me importa físicamente que sea feo o que sea guapo Lo que me importa... A estas alturas, lo que caiga, hija Señor, yo lo único que quiero es que ese hombre me sea fiel a mí, solamente a mí Eso está un poco difícil ¿Por qué? Porque no hay hombres fieles El único hombre fiel sobre la faz de la tierra es JB ¡Ay, señor! ¡Qué buen chiste! ¡Señor! ¡Señor! Yo sí creo que hay hombres fieles en este mundo Y tengo mucha fe en eso Por eso yo creo que tú puedes buscar ahí en tu lista Está bien, hija Por favor, Dios mío Te voy a hacer el milagro Gracias, señor No te muevas Aquí está tu hombre fiel Ahí está, hija Disfrúzalo No, pues señor, él es mi hombre fiel No se pase, usted ya se pasó, Tim Perdón, hija Sin querer apreté el botón de viejos ridículos Señor, señor, conmigo no Señor, conmigo no, tú también tienes tu historia Carlos ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué haces vestido así, hijo? No, qué... No seas ridículo No, 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 no Eso es para un adolescente No Tú ya estás para andar en pijamas y babuchas Hijo Está equivocado, está muy equivocado Los años pueden pasar Pero uno se tiene que vestir bien Entrégate, hijo ¿A qué? Eso ya se te está cayendo por pedazos Sin pitufo, sin nada Ya cuelga los chimpunes, hijo No Señor, te voy a decir la verdad Entrégate a ella Sin pitufo, sin nada El vinche, pero hermoso, venoso Yo te la puse en tu camino, hijo ¿De quién hablas? No me desprecies ¿De quién estás hablando? Ella es tu futuro Deja de poner corazones en tu Instagram Cuando entras al baño para escarcharlo Yo te veo, hijo, en el baño Te veo como te desesperas Señor Esas chicas ya no son para ti, Carlos Vinches No Retírate Y sigues cachando tu casa Waiters always look at me And think that I'm gonna have a little salad Maybe a soup And that'll be the whole meal And when I do my actual order This is priceless look on their face Hijo Lamentablemente Has llegado a mi hora de almuerzo Y no te voy a poder atender Señor Tú eres cebrado Tú puedes adelantar Hasta hace tiempo Tú sabes que me ha pasado Está bien, Maicelo Tú sabes, papi Piñado, piñado, papi ¿Por qué no veo tu carena en tu cuello, hijo? ¿Qué ha pasado? Señor, tú sabes Tú no sabes todo En mi gimnasio, piñado Estaba distraído, hijo Cuéntame Que han estado firmando la cadena, papi Ah No te preocupes Yo tengo otra cadena para ti Más grande que la que tenías ¿Verdad, señor? Ojo que mi cadena tenía incutaciones de diamantes Vas igualitas, seguro Yo te estoy hablando de una cadena de oración Para ver si se te quita la piña, hijo A ver, señor Tú también estás bien chitrino Pero normal Yo tengo codea Tengo codea ¿Codea? Sí, que tengo codea ¿Codea del norte o codea del sur? Ah, sigue la cachita Disculpa, hijo Lo que pasa es que aquí la gente solo viene a reclamar Y a quejarse Por eso de vez en cuando No viene mal un chascarrillo No, yo te entiendo, papi Yo te entiendo Todos tenemos problemas Por ejemplo, yo también tengo problemas Que la gente se bude a mí y me hace budín Pero hijo Tú siempre has tenido cuerpo en forma de budín Eso no lo voy a poder cambiar Así es la cachita Oh, va, Dios Está bien que tú seas el amo del universo Suéltame, papi Yo estoy hablando de budín Que la gente se bude Que yo no puedo hablar a Ede Ah ¡Aro, pe! Pero no te avergüences, hijo Todos te recuerdan por tu forma peculiar de hablar Pero yo no quiero que la gente se bude a mí, pe, papi ¡Ayúdame, pe! Está bien, hijo Te voy a complacer Y haré que nunca más nadie Te vuelva a hacer bullying Con eso Porque es de muy mal gusto ¡Gracias, churucutito! ¡Qué piado! ¡Qué pasate! Ahora sí me voy tranquilo Porque nadie me va a vacilar Nadie Nunca más nadie, hijo Te lo prometo ¡Batería! ¡Paso, tú también! ¡Hijo! ¡Hijo, hijo, perdóname, hijo! ¡Hijo, hijo, perdóname, hijo! Ambrea, qué gusto me da verte, hija ¿Para qué soy bueno? Ay, señor, vengo a darte las gracias por mis dos programas que vienen dando la hora en ATV Siempre la rompemos en el writing Casos que ayudan a la gente y barremos con la sintonía, gracias, señor Sí, hija, te felicito porque veo que trabajas mucho Pero tengo una curiosidad Dime, señor No es que sea chismoso No Pero dime, ¿qué pasó con Mascali? Bueno, le cuento, señor Lo que pasa es que nos enteramos del caso de Dayanita Y quisimos aclararlo en mi programa, como siempre, con el ADN Entonces, bueno, la invitamos, pero no se concluyó Y planificamos hacer una segunda parte Cuando entró la señora y dijo que la idea era de ella Y dijo que ella lo iba a resolver Y no, pues Nosotros hablamos con Dayanita Y la convencimos para resolverlo nosotros mismos Eso fue lo que pasó No te creo, hija Sí, hija Digo, señor Pero al final, bueno Resolvimos el caso de Dayanita quedó feliz Y todos felices como las perdices Hija No te preocupes Que yo me encargaré de hacer justicia Ah, no, no te preocupes, señor Yo ya le di vuelta a esa página Así que ahí nomás No te preocupes Gracias Qué bueno, hija Te diría que vayas con Dios Pero no me puedo bajar para acompañarte Ah, tenías tu chispa Chao Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me espera No me voy a... Sí, señor Qué bueno verte, hija El gusto es mío, señor Gracias Señor, te quiero agradecer Porque ya me imagino que tú sabes Que yo soy la reina de la noche, señor Tengo el rating y la gente me mira Ay, no No, no lo puedo creer, señor Gracias, señor Todos lo sabemos, hija No te desesperes Estoy feliz, señor No sabes, señor Ay, no te pierdas el lunes, ¿ah? El lunes tengo una bomba, señor La tigresa en Tulum en Tanga Ay, ¿eso va a ser? Ay, Dios mío No me lo pierdo, hija Sí, gracias, señor Pero tengo una curiosidad Dime, señor No vayas a pensar que soy chismoso No, ¿para qué? Pero, ¿qué pasó con Hambrea? Ay, Dios mío Ay, señor Señor, por favor Ya me malograste ese día, señor Pero, ¿por qué, hija? Claro, si supieras que he tomado Y soy uno tan rico, señor Ya me malograste ese estómago Pero, hija Cuéntame Bueno, te voy a contar, señor Te voy a contar, ¿ah? Me quema Sí Me imagino Bomberos Mira, lo que pasa, señor Que la Suso Dicha Tomó el tema de Dayanita, ¿no? Y todo el país sabe que Dayanita Tenía un tema Que realmente iba a dar mucho reint Y lo tomó la señora Me estás hablando de Max Sí, casualmente de Maxi Fuente, ¿no? Ya, sí Maxi Fuente Pero hoy en día es Dayanita, Dayanita, ¿no? Dayanita Show Ya, ¿y entonces? Lo tomó el tema la señora, ¿no? Y lo tuvo, pero después lo dejó a medias Lo dejó a medias ¿Cómo que a medias? Sí, o sea, no lo concluyó, señor No lo concluyó No lo concluyó Es diferente que a medias Sí Bueno, yo hablo como soy Porque yo soy natural, señor No puedo ser hipócrita Esa es mi manera de hablar Yo hablo para el pueblo ¿Y entonces? Entonces agarró Y no lo concluyó Y yo le invité a Dayanita en mi set ¿Y? Y yo le dije Le prometí llevarla Y terminar con el tema, señor Le dije Te llevo a la selva Porque tú no sabes, señora Tú no sabes En la selva todo el mundo me quiere Ay, Dios mío Cuando yo llego a la selva Me saludan los pajaritos Las pirañas me dicen Hola, amiga No sabes, señor Todo el mundo me quiere en la selva Pero, hija Aquí entre dos El caso Era de hambre Sí, señor Pero ya te vuelvo a repetir Que ya lo dejó, señor Y lo quise tomar Pero, por favor, señor Pero, bueno La verdad, señor Me voy a olvidar del caso Porque yo el día lunes Señor, discúlpeme Ey, 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 ey Ey, qué pasa, qué pasa ¿Qué haces acá? ¿Cómo que quedo acá? ¿Qué haces acá? Oye, hijita Yo voy a venir Me da la gana Tú no vas a venir a ver No, no Tú tampoco me vas a venir Bájame la voz Bájame la voz Bájame la voz Claro Por cierto Porque yo estaba un citado con el señor No peleen Ustedes trabajan en el mismo canal Y el público ve mal estos líos Que deberíamos resolver entre nosotros Ya que están aquí Quiero interceder mis buenos oficios Para que dejen todo esto atrás Señor, escúchame Por mí no hay ningún problema, señora Yo estoy feliz con mi programa Así que, cólera, envidia Yo no tengo por qué tener, señor Yo también Yo tengo ahorita un montón de temas Por resolver Y por investigar Hijas No saben el gusto que me da escuchar eso Entonces Ya no van a seguir peleándose Por el caso de Dayana Yo no tengo por qué pelear, señor Olvídate conmigo No hay rencor Te vuelvo a repetir ¿Qué voy a pelear? Yo menos, yo menos Por mí que Paco Bazán se quede con Dayanita No me interesa Cuánto desprendimiento veo en ambas Qué alegría que hayan superado sus diferencias Señor, buenas Dayanita Hola, ¿qué tal? Qué justo verte, hija ¿En qué puedo servirte? Eh, lo que pasa es que necesito tu ayuda En la selva he perdido una hermana Y necesito encontrarla con urgencia, por favor No sé si me puede ayudar Yo, 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 yo No! ¡Sí! ¡Sí! Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ira, irra! ¡Bravo! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, ravi! ¡Hemos ganado este partido! Señores... ¡Felizdo! ¡Hemos ganado este partido, después de mucho tiempo! Contra. Cinco, nuestro rival. ¡Es el rival Hebreto! ¡Bravo! ¡Somos los mejores en todo el país! ¡Bravo! ¡Ahora lo único que falta es ganarle a Bolivia para seguir en Canarias! ¡No te preocupes hermano! Hoy le ganamos a Chile y mañana le ganamos Papalito a Bolivia. ¡Sí! 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 Y llamamos a nuestro amigo el Palomero. ¡Al Palomero! ¡Al Palomero! ¡Al Palomero! ¡Sí! ¿Qué Palomero? ¡El Palomero para que no de la Paloma Blanca! ¿Qué Paloma Blanca? ¡Tú has dicho La Paz! Y la Paloma Blanca es el Pájaro de La Paz. ¿Te hablo de La Paloma, de La Paz? ¿Sabes por qué? ¡Sí! ¡No! Te hablo de La Paz. ¡No! ¡¿Sabes por qué?! ¡Ayiyi! ¡Perús! Por ejemplo Pérez listo es! Vamos, Joe. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Me cazas! ¡Me cazas! ¡Me cazas, bravo! ¿Sale qué, chicos? Un, dos, tres, cuatro... Hoy falta alguien, ¿no? ¡Ay, vienes a bravo, compadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo andas, che? ¿Cómo andas, che? ¿Nos vas a preguntar cómo andamos? No te pases, pero, cuño, no puedes golpear así, que loco. Che, todo bien, te saludan. ¡Ya, déjalo ahí nomás, cuño! Me golpeé, me golpeé. Me golpeé en la nariz. Sí, en la nariz. ¿Tú sabes? ¿Saber qué? Renunció a veído. Pero mira, cada vez que tengo con él, hay las ganas de algo. ¿De qué? Hace tiempo que no hacemos algo. ¿De qué? Bailar, chicos. ¡No, no! Che, Luchito. ¿Qué pasa, profe? Bajame la música. Pero, profe, ¿qué pasa, profe? Poneme la del celebratón. Ah, celebratón. Un ratito, un ratito. ¿La de qué? ¡La del celebratón Movistar, pues, Luchito! ¡Hola! Ven, dos,building, paragraphs! Ven, dos, большinha realidad. ¡Qué Yanvis ha salido! Muchas gracias, Xi, Dan! ¡Bajame la música, Wi… Un ratito. Un ratito. Los que jalón son una vez más, ¡Cuándo hemos llegado aquí! Ahí lo podíamos ocurrir en uno, el現在 Michalizado. Supreso fue習 fue suerte de Guadalía, En el encuentro de mañana, porque es decisivo para nuestras aspiraciones, nada de bailes, de fiestas y sobre todo, y lo más importante, nada de estar chateando con los celulares, porque eso los distrae. ¿Has escuchado, Lucho? Sí, ahorita no has hecho nada, pero en cuanto le doy las espaldas comienzas a fomentar aquí las indisciplinas, así que ya saben, pórtense bien, porque si no, se van de uno en uno, van a tener que sacarle brío a mi escopeta. ¿Cómo qué? Es que he traído mi escopeta para practicar tiro al blanco, muchachos, aquí en La Paz, y si se portan mal, los van a tener que sogar, está lebrillo, y soy su escopeta, pero bueno. Brobe, brobe, ¿tú sabes? ¿Qué cosa sé? Renunció a mi vida. Sí, eso ya lo hiciste hace rato Bueno, permiso muchachos Está bien advertido Elegancia, profe, elegancia Elegancia Que libera, que libera Ay, ay, ay Aca, déjalo, chequea si ese fue o no Y la musiquita Venga, un poquito de rumba No, no, no Ahora, Chito, ¿de qué papá? De chatear No, 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 no hay que chatear Y él se va a dar cuenta Se va a amargar, ¿verdad? Yo le digo, yo le digo No, 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 mire La semana pasada Déjame verla, esa es la que ¡Epa! Mira, yo estoy chateando con mi amada esposa No, no has pisado, eres, compadre No seas pisado, pecuñado Se ha ido con una flaca con mi esposa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira La ucraniana ¿Esta de dónde es? Ucraniana No, papá No mires que ese es mi catálogo No, pues ya la Mira, mira, mira Está calata, se va a rifiar Arranco nomás, hoy Arranco nomás Sí, ahí viene el profe ¿Dónde? Ahí viene el profe Caleta, caleta, caleta Claro ¡Ah, suve! Mueve, mueve, mueve Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Qué corre No, estás, ah Todo bien, muchachos Todo bien, güey Me pareció cuando venía para acá Vi que estaban chateando ¿Qué? Perdón, perdón, repita, profe ¿Qué? Me pareció que estaban chateando No, no, no Estás ofendiendo, profe No, es que yo de lejos vi eso No, 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 no No, 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 no Estás haciendo ejercicio Ah, bueno, entonces me equivoqué, me pareció. Orejas, sí, 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 escúchame. Muchacho, tú nunca me mientes, ¿no? No, yo nunca me metí, yo, profe. Muy bien. ¿Han estado haciendo ejercicios o han estado chateando? No, han estado chateando. Muy bien. Y ellos no hacían caso, yo le dije, yo le dije, el profe se va a amargar. ¿Y qué te decían? Hay que ver bebita, bebita también. ¿Y qué te decían? ¿Están viendo bebita? No, no hay que hacer caso. Hay que divertirnos, dicen. No, 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 no. ¿Pero cómo chateamos si no tenemos... ¡Ya ven! ¡Ah, no, no, no! ¡Profe! ¡Ya ven! ¡No, profe! Uno se da la vuelta y hacen los que les da la gana. Mañana, después del partido en La Paz, van a correr tres horas por los cerros más altos de la ciudad hasta que se caigan desmayados del cansancio. Ese es el castigo. ¡Todos! ¡Menos tú, oreja! ¡Ah, ya ves, yo no! Muy bien. Pero, profe... ¿Qué he dicho? Pero, profe, pero, profe, escuche. ¡Profe! ¡Escuche, profe! ¿Por qué eres así? Yo le dije, yo le dije, que no hagan. Yo le dije, que no hagan. O sea, que a la finales, tú eres el único que no va a correr. Yo no voy a correr. Y no vas a irte al cerro y nada por el estilo. Yo no voy a correr porque yo no he chateado. Yo no he chateado. Eso es cierto. Pero eres un soplón. Eso es lo que tú eres. ¡Soplón! ¡Soplón! Y ahí, cuando estés en la altura, te voy a soplar también. Ahí me vas a soplar, pero ¿sabes qué? Ven, reunión. ¿Sabes qué, chicos? Ahora sí, apanao. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Apanado, fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a soplar, pues. ¡Ah, ya, fe! Ya, 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 suficiente, ya. Pero ustedes tienen la culpa. ¡Próxima vez! ¡Ya! ¡Cállate, jugo oscuro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Y tú sabes? ¡No, por otra más, por otra vez! ¡Ya, ya, 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 suficiente, pe! ¡Pero, pero, pero... ¡Pero, pero! ¡Ya, ya, compadre, ya, 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 ya! ¡Pero, por favor, no! ¡Ya, compadre, no le pare el boble! ¡Escúchame! ¡Venga, que escucha! ¡Hare ya oveído! ¡Ya, cállelo! ¡Venga acá, me caso! Mira. ¿Ves? ¡Mira esto acá! ¡Mira! ¡Venga acá, arriba, Curita! ¡Ugre, está rebez! ¡No, está, sí! ¡No, está ahí! ¡Está parada de mano, está parada de mano! ¡Ya, está, 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 sentadito mejor! ¿Qué tal? Uy, acá, 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 acá. Yo tengo el mío. ¿La conoces? ¿Cuál? ¿Esa? ¿La conoce? No. El mes pasado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paja, oye! ¡Qué paja, oye! Oye, aunque se haya morrotito a tu esposa, no sea sin vergüenza. No, está ocupada, está ocupada. ¿Está ocupada aquí con el otro? Sí, deja pues. Sin vergüenza, eso. ¡No! Se me cayó el WhatsApp. Oye, se me cayó el Nizaran. ¡No! ¡Se me cayó el Facebook! ¡No! ¡No! ¡Se nos cayeron las redes! ¡Uy! Si se cayeron las redes, vamos a perder mañana. Sí, ¿qué tiene que ver que se nos cayeron las redes con el partido de mañana? Sí, porque se cayeron las redes, del arco, si hacemos gol, nadie se va a dar cuenta. ¡No! ¡No! Cuando estamos hablando de que se nos cayeron las redes, es que se han cayeron las redes, pero de la comunicación. Ah, no es del arco. ¡No! ¡Qué arco, hombre! Las redes sociales. ¡Luchito, guanta, guanta, guanta! ¡Ah! A good chunk of your time is actually spent writing emails. If you don't know what Grammarly is, it's basically a digital writing assistant. And it works across multiple platforms and devices. And there's two different versions. The free version, which reduce critical spelling and grammar mistakes. Grammarly premium version has more advanced features. So there's vocabulary suggestions, which helps you expand your vocab by replacing kind of boring words with more effective ones. Clarity suggestions. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Luchito! ¡Qué interesante! ¡Oye, la Padula, ¿cómo estás chateando? ¡No sé! ¡Oy, ¿cómo puedes chatear si las redes se han caído? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, verdad, no! ¡Oye, compadre! ¿Tú cómo puedes chatear si las redes se han caído? ¡Muchachos! ¡Es que yo no utilizo WhatsApp! ¡Yo uso Telegram! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué usas? ¿Qué usas? ¡Telegram! ¡Yo uso Telegram! ¡Yo uso Telegram! ¡No! ¡Él está engañando! ¿Por qué? ¡No! ¡Porque él no usa Telegram! ¡Mira, ve! ¡Él está usando su teléfono chiquito! ¡Si él lo usaría Telegram, entonces su pantalla sería grande también! ¡No! ¡No! ¡Yo uso Telegram! ¡Telegram, muchachos! ¡Telegram! ¡Ve, ve, ve! ¡Yo le voy a decir! ¡Entra a la Play Storey! ¿A la Play Storey? ¡A Play Storey! ¡Ya! ¡A Play Storey! ¡Vaga la aplicación! ¡Ya! ¡Telegram! ¡Telegram! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Andre! ¡Pone esa época allá! ¡Wow! ¡Espera! ¡Va a demorar un poquito! ¡Papá! 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 ¡Qué buena aplicación! ¡Telegram! ¡Te hiciste burla, Yanduca! ¡Qué buena aplicación! ¡Che, profe! ¡Buta! 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 Me parece otra vez de lejos los bichateando ¡Oh! Para empezar, no tenemos celular. Ve, nada, ve, tranquilo. Orejas, venís. Otra vez. Tú siempre me decís la verdad, Orejas. Decime una cosa, los muchachos han estado chateando. Sí, han estado chateando. Yo los he visto a todos. Pero cómo han estado chateando si se han caído las redes, no entiendo. El WhatsApp, todo se cayó. Sí, pero lo que pasa es que la Cindy... No, la Cindy. ¿Quién es la Cindy? ¿Por qué Cindy? Sin diente. Ah, bueno, la Cindy, ¿qué pasó? Él les ha enseñado, él ha sido su profesor de ellos. ¿Pero cómo? ¿Dónde chatean? Sí, él tiene ese telegram, ese tiene... ¿Telegram? Sí, y con eso todo. No, profe, no. ¿Y vos también has estado chateando? Decime la verdad. Sí, pero yo he estado chateando con los ojos cerrados. Bueno, te salvaste. Bueno, al final parece que yo estoy aquí pintado porque nadie me obedece. No, profe, no, no. Para nada, profe. ¿Qué cosa le dije yo? Yo le dije. Me tienen podrido con sus indisciplinas. Sí, yo le dije. Perdón, a mí tampoco se entraba, profe. Estamos concentrados. Sí, profe. No volverá a pasar. Te lo prometemos que nunca más sucedió. Sí, no volverá a pasar porque le voy a requisar los teléfonos a todos porque un futbolista no necesita estar chateando, ¿me escucharon? Sí, profe, pero tenemos que comunicarnos con la familia, ¿verdad? Eso no es necesario cuando uno es un profesional. No se necesita el teléfono ni estar chateando. Mirenme a mí. ¿Ustedes me ven chateando a mí? No, para nada. No, no. ¿Ustedes me ven con teléfono? No, no. ¿No tengo teléfonos? No tengo teléfonos. No uso teléfonos. No uso teléfonos. No tiene, no tiene, no tiene. Pobrecito. Claro que no, porque un profesional se debe a su trabajo y no puede perder el tiempo chateando y felizmente que cayó esas malditas redes que nos tienen a todos distraídos perdiendo el tiempo, que es lo peor. Se caieron a nadie. Tiene razón, profe. Ya no podemos... Profe, profe, disculpe, aquí está su teléfono. No, debe haber un error, no tengo teléfono, yo no... No, no es ningún error, este, profesor. Y por cierto, ya le bajé el telegram lo que me ha dicho para que pueda echarle el recorrido. Sí, muy bien, gracias. Oye, profe, ¿y ahora qué nos tiene que decir? ¿Qué fue, Che? Mejor se lo digo por telegram. Vale, regaciones. No, 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 no. руf 사람, la mierda, con alguien tú creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Mira, tiene forralor. ¿Aló? Ya. Sí, amor, dime. ¿Qué? Ya te he. Ya te he. Yo le voy a informar, no es que sea chismoso. Nooo, no es que sea chismoso. No, no es que sea chismoso. No, no podemos querer sin trabajo, tenemos que pagar un montón de plata y muchas cosas. Y la verdad eso no puede ser, ¿sabe por qué? Porque justamente yo me acabo de comprar un masajeador de pie estralar, importado todavía. Hasta ahorita me he pagado ni siquiera dos cuotas. Yo me he comprado 10 fardos de hilo de pompón para mi negocio. Sí, también tengo que pagarlos. Amiga, no me puedes quedar sin ese. Sí, ¿qué hago ahora? Pues oye, ¿no? De aquí no sale nada de lo que hablamos. No, no. Yo tengo unas deudas grandotas. De aproximadamente 20 mil dólares mensuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Me he metido en 500 cuentas yo en el fan. ¡Ay! ¡Ay! No, chicos, yo también tengo un problema porque yo voy a comprar una congeladora gigante para meter un televisor, amigo. ¿Y para qué quieres meter un televisor en una congeladora gigante? Para cuando la imagen se congele, pues. Y yo tengo que pagarla sí o sí. No, la verdad que es el problema. Escúchenme, yo estoy bien nervioso porque me acabo de comprar un horno de 100 metros. ¡100 metros! ¡100 metros! Es que el negocio de los turrones está totalmente fuerte. ¡Ah! Y tengo que guardar para los panetones. Y estoy en una deuda brava. Sí, oye. ¡Ay, compañeros! Ustedes no saben en lo que me he metido. Me he metido en unas clases online para hacerle la vida imposible a mis hijos. ¡Pues! ¡No cambia! ¡No! Encima tengo que pagar en dólares. ¡Uy, no! ¡Claro! ¡Ya cambia! ¡Quíralo un poquito tu ceja! ¡Te dan buenos títulos! Sí, quíralo un poco. Compañero, yo me he endeudado con una máquina italiana para mis uvas, para mi pisco. Y ahora tengo que pagarme. ¿Cómo va a ser? Si va a estar seguro. ¡Ya, pero no! Ahí sí te podemos apoyar. Por lo menos yo te puedo apoyar. ¿Cómo? Te la paso. La compañera Dayanita. Vos no sabes con ese pin, no sabes cómo pizan las uvas, ¿ah? ¡No! La deja planita, planita, y caen los cubitos, y el pisco salen, pero... Bueno, bueno, bueno. Retomando el tema, compañeros. No podemos permitir que el señor presidente saque a nuestro compañero de ayuda. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Eso es lo que tienen de nosotros. Porque si lo va a votar a él, nos van a votar a nosotros. Y eso no es imposible. ¿Qué le dicen? ¿Votamos todos o no? Sí, sí, sí. Todos los votos de la leyuda. ¡Votamos, votamos! Yo les voy a decir. Mire, yo sé que ustedes son un poquito temerosos, pero también sé que son mis compañeros y mis colegas. Y me van a apoyar. ¿O no me van a apoyar? ¡Sí! ¡No voy a hablar con el señor presidente! ¡Mamita! Ahora mismo, el señor presidente viene y se para acá, y yo voy a tomar la palabra y voy a hablar por ustedes. ¡Ya! Y le voy a decir claramente, señores, que si el señor presidente vota, me ayudo. ¡Nos vamos todos! ¡Nos vamos todos! ¡Nos vamos todos! ¡Nos vamos! ¡Colegas! ¡Colegas! Tranquilo. Ahí viene el presidente. Soy un muestro, no chocarlo. Deja que te mande. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Soy un muestro, no chocarlo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Señor presidente... ¿Qué señorita te comportas? Señores ministros. Señor presidente. Por favor, los veo bastante preocupados. Me imagino que ustedes ya se imaginan que les voy a dar una noticia. Eh... Por algo nos ha citado, señor presidente. Sí, nos he citado. Pero como los veo preocupados, los caras y tristes. a usted ministra carola y lo veo con la cara sucia entonces lo único que vamos a hacer en estos momentos es relajarnos desestresarnos eso es importante ponganse de pie todos que vamos a comenzar a hacer un take talk un take talk para relajarnos música maestro people with adhd save 10 hours studying with this chrome extension but no by all means go ahead skip the ad save a few seconds i have to do a lot of me imagino que ya están relajados bueno prepárense voy a comenzar con la noticia gracias señor presidente bueno la sencilla razón que los he reunido el día de hoy es porque he decidido dar forata al premier Guido Belludo un momentito señor presidente se va el señor Belludo señor presidente y nos vamos todos y quien lo ha decidido como que quien señor presidente yo y mis colegas seguro que todos completamente seguros muy bien voy a ver voy a ver a ver menestro Farfán dígame dígame usted se han decidido entre todos claro señor presidente yo le digo que yo estoy con usted hasta la muerte seguro te lo he dicho mil veces señor presidente yo estoy feliz con usted no en ningún momento hablé con usted eh menestro menestro nosotros yo os lo apoyo yo podio yo los apoyo presidente está conmigo yo conmigo yo conmigo yo conmigo yo too yo conmigo yo conmigo yo conmigo yo conmigo yo conmigo 운동 pero aquí es visita I conmigo que oo vaya que yo conmigo la verdad que fue El señor se tiene que retirar. Necesito de sus ideas para darle forata a Premier Guido Belludo. Comenzamos con usted, ministro Vinches. Señor presidente, tengo una solución que nunca me falla. ¿Cuál es? Tengo una bandida, señor presidente. No saben. Que lo pueden secuestrar, no saben. Se lo llevan al carro, te enamoran, te dan besitos todos. Te llevan, se pierden en las noches, señor presidente, y punto. No fallan. Ellas nunca me fallan, señor presidente. O sea que eso viene a ser la versión, la sartén femenina, ¿sí o no? O sea, siempre con sus cochinadas, siéntese, por favor. Por eso que estamos mal. ¡Menestra Gabriela! Presidente. ¿Alguna solución? Por supuesto. Yo opino y le doy una sugerencia. Yo creo que usted debe darle unas vacaciones, ya que el Producto Bruto Interno ha crecido. Entonces le doy unas vacaciones y así lo bota por un año. Le doy las vacaciones porque ha crecido el Producto Bruto Interno. Exacto. Entonces tendría que darle vacaciones a usted también para toda la vida, ministro. No, 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 no. Dios mío, no, 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 no. Solución, no, 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 no. Señor presidente, yo pienso que la mejor manera de deshacernos de él es invitarlo a una juerga con bastante pisco. Cuando esté bien zampadito Lo mandamos a la NASA En un cuete Desaparecido Y así estamos incentivando el consumo de licor nacional Yo creo que esa solución Si me está interesando Ahora lo que quiero saber Es de donde voy a sacar ese pesco No se diga más presidente Pico 27 Pico 27 Usted me dice donde le mando los camiones Y ahí llega el toque Bueno vamos a hacer el trato Pero no viene con agua ¿no? No puede La mejor de todas las ideas Usted tiene la mejor Y voy a solucionar dos problemas Le envío a mi suegra a la casa de velludo Lo va a volver loco Porque mi suegra no sabe la joya que es Es bien insoportable Lo va a volver loco y no va a querer Se va a volver loco, loco, loco Y no va a querer venir a trabajar Lo va a locar Yo creo que está bien ¿Y cuál es la otra solución? Ah la otra solución Es que también voy a resolver Un problemita mío Porque alargándose mi suegra de mi casa Voy a poder ser feliz Pobre hombre Pobre hombre ¿Qué estará pagando? Nunca la ha querido Bueno, ministro Fátima ¿Alguna solución? Sí, presidente Mire, yo propongo lo siguiente Que le ponga un hilo ¿Un hilo? Sí ¿Un hilo? Así es ¿Un hilo? Sí, un hilo Pero usted me ha visto con cara de desastre ¿Qué cosa me está viendo usted? No, 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 señor presidente No me refiero a un hilo dental ¿No? Me refiero Que también tengo Por si acaso Ah, y un pompón tiene Sí, sí tiene un pompón Pero no me refiero a ese hilo Sino a un hilo telefónico Para que lo chuponee Y con lo que escuche Lo chantajee Para que no venga Eso es la verdad Que no hay solución Yo creo que voy a necesitar Su hilo Pero para ordenar mis palabras Eh, ministra Dayana ¿Alguna solución escondida por ahí? Sí, claro Sí, claro Mi estimado presidente Lo que yo le sugiero Es que le lleve a practicar atletismo Atletismo Y como quien no quiere la cosa Sí De casualidad Le lanza la jabalina Y así se pierde ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días y se pierde! Yo creo que sí Esa solución me está interesando Pero dígame ¿De dónde saco la jabalina? Yo tengo uno Pero se me ha ferrido Tendré que buscarlo No, no, no No más Bueno, señores ministros La verdad que ninguna de sus ideas me sirve ¿Alguien tendrá una solución? La única solución Es Richie Swing ¿Richie Swing? Está loco usted ¿Pero qué cosa está hablando? Se me viene la prensa encima Señor ministro No hay otra salida Acá tengo su número No, no, no Yo también tengo su número Yo lo voy a amar Acá está ¡Aló, Richie! No hay otra salida No hay otra salida La obligación de darle forata A Guido Belludo ¿Y no sabes cómo hacerlo? No sé cómo hacerlo Yo tengo la solución Y la recontra fácil Mire Esa es su silla, ¿no? Esa es su silla Saque la silla de Guido Belludo Que le pertenece Y cuando venga a preguntar ¿Dónde está mi silla? Sí Todos le dicen El que se fue a Villa Perdió su silla Y se acabó Y se acabó Eso es todo Eso es todo Permiso Claro, no podemos confundir Te mando mi cheque Señor ministro Señores ministros Señores ministros La verdad que me siento aliviado Me siento contento Porque yo creo Que esa es una verdadera solución Y se lo dije El que se fue a Villa Perdió su silla No hay más que hablar Yo voy a escuchar Yo voy a escuchar Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene 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 Napaico, Zamaico Samuel Quecha Guedo, Guedo, por favor Guedo, cánsate, por favor Cánzate ¿Hasta cuándo vas a estar hablando en quechua? Para comenzar Yo soy profesor Yo no sé hablar en quechua ¿Sabes qué? Busca su silla Y siéntate de una vez Disculpa, Pedro Disculpa ¿Dónde está mi silla? El que se fue a Villa Perdió su silla Ahí, 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 ahí ¿Qué va a pasar? Pienes su silla Yo tengo otra Allá Vas a escuchar ahora El que se fue a Villa Perdió su silla Pero tengo otra, Pe El que se va a Lima Sí Se siente encima Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Yo tengo otra ¿Cuál? El que se fue a Gamos Entre todos lo votamos Oye 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 Ya terminé el álbum De mi nuevo amor internacional Si supieras cuánto he soñado contigo Por fin Por fin terminé el álbum Quieren conocer a mi nuevo amor ¿Quieren conocerla? ¿Quieren conocerla? Sí Ya, 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 ya Por teléfono Y te dice ¿Te acuerdas el chico que te gustaba? Sí, ¿por qué? Yala Así de malo es Por eso yo no quiero ni que me la vea mi nuevo amor ¿No está? ¿No está? ¿No está? Ya está hablando su pesada Entonces Entonces Les voy a presentar a mi nuevo amor internacional Por favor Por favor Señoras y señores Ya, ya Les presento A continuación A continuación ¿Qué? ¿Qué es ahí? Luis, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? Si tú no estás ahí ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Un duro, un duro Mi nuevo amor es ¡MACARENA BASTANTO! Gracias por venir a tan corto de noticia. ¡Misgraces, tú eres el ba... ¡Incabet no deja de premiar a todos los peruanos! ¡Y ahora celebra... ¡No te doy! ¡Miren lo que... ¡MIRENO! ¡Este domillo! ¡Ve a tener una interesan... ¡Miren! ¡Aquí la primerita! ¡Mirenle! ¡Tu barriguita marcadita! ¡Marcadita! ¡Hace años que no veo una barriguita marcadita! ¡Yo tampoco! ¡Aquí la segunda fotito! ¡Empate, empate, empate! a Máncora. Todo el día en Máncora. Todo, todo, todo. Con esta ropita... Esta ropita yo le prohibiría que se lo ponga porque se le ve su piernita. Y yo soy muy celoso. Le prohibiría. Y aquí... Mírenle su topsito como... Como a Tigradito. Sí. Como Animal Print. Aquí sí. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí. Así me la llevaría al Parque de las Leyendas. Para de una vez presentarle a mi oso hormiguero. ¡Ay, Dios mío! Estoy muy, pero muy enamorado de Macarena. ¡Ay, Macarena! ¡Arturito! ¡Uy, mi papá! Mi chiquete de pese me prende y comienza a molestarme. ¡Arturito, hijo! ¡Sí, papá! Arturito, papito, te estás buscando hace rato, hijito. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué te hago esa cara? Sí, hijito, mira bien. Estoy con esa cara, hijito. Lo que pasa es que quería invitarte tu salchipapa, tu pollito bróter, que tanto te encanta, hijito. Pero la verdad es que en la pollería no tienen envase para traértelo por delivery, papito. No te preocupes, papá. Parece que ellas aún no saben cuál es la solución. ¿Y cuál es, hijito? ¡Ya, pues, papá! ¿Acaso no sabes que los negocios responsables usan epaques ecoamigables para los que tienen su restaurante? ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Va, va, va! ¡Suelve, sube, sube, sube! ¡Estoy acomodando a mis muñecos! ¡Enfermos ahí! Acá siéntate, Macarenita, acá. Me demoro para sentarme porque estoy un poco gordito. Y ahora viene la clásica de la bostezada. Acércate, 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 acércate. ¡Claro! 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 ¡Quita esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Ahí ya te siento. ¿Cómo estás, Macarenita? ¿Ah? ¿Quieres viajar? ¡Uy, yo te llevo a toda parte! Tengo mi guardadito. Pero no llores. ¡No llores, Macarenita! ¡Sí te voy a llevar! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡No, aquí en mi pecho! ¡Aquí llora, llora todo lo que quieras! ¡Ya, tranquilita, tranquilita! Sí, 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 yo te voy a llevar, sí, sí, sí. No hagas caso, son envidiosas. Sí, conmigo nada más. Sí, pero tengo que pedirle permiso. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, bandido? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, nada! ¡Dame lo que tienes ahí! ¡No, nada, nada! ¡Dame lo que tienes! ¡Te estoy hablando, hijito! ¡A mí no me levantes la mano! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Dame lo que tienes ahí! ¡Dame! ¡Ahorita se va la porra! ¡Ahorita se va la porra! ¡Dame, de culpa, de culpa! Sí, disculpa, ¿no? ¡Dame lo que tienes ahí! ¿Qué estás escondiendo? ¿Ah? Encima te has escondido mi periódico. Y ahora... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cosa es esto! ¡Eh! ¡Asu, asu, asu! ¡Eh! ¡La encantadora Macarena Gastaldo! ¡Ah! ¡A ti te encanta Macarena! ¡No me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡Sí me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡Ya te he enamorado de Macarena! ¡Ay, mi hijita! ¡Dios mío, quién seré esta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya! ¡Voy! ¡Ay, señor! ¡Estoy muy preocupada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me acaban de robar! ¡Me acaban de robar! ¡Sí, tranquillita, hijita! ¡Necesito, por favor, necesito algo como comunicarme! ¡Sí, no te preocupes, pero tranquilízate, hijita! Espérate, para comenzar, mamita linda, estás acá en mi casita. Acá vas a estar tranquila. Te voy a traer agüita gaseosa. ¡Por favor, señor! Ya para que te relajes. ¿Qué más quieres, hijita? Tiene un poquito de... Ya, solita, ¿no? Sí, solita. Ya, no te preocupes. Unos piqueditos también porque me dio a ver. ¡Piqueditos! Yo te traigo piqueditos. Voy a comprar ahorita lo que quieras, mamita, ya. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa. ¿Te encanta mi casa? Bonita. ¿Vive sola? Sí, sí. No, 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 yo vivo con mi hijito. Vivo con mi hijito acá. Sí, este... Sí, bonita, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó, señor? ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Ay, no! ¡Otra vez, señor! Se me corrió. No, no, sino que como yo soy chato, entonces... Ah, no, ok. Es que tengo miedo, tenía miedo. Escúchame, hijita, la verdad. Como 50.000 secuencias, pero está ahí, Dios mío. Escúchame, mamita. Sí. Dime, ¿tú eres Macarena Gastaldo? La misma. ¡La misma! ¡Ay, Macarena Gastaldo! Pero si hace un momentito, Macarenita es linda. No te va a faltar nada, te traigo el piqueíto, ganchotita, lo que quieras. Por favor, dígale la gaseosa, por favor. Sí, ya, y después acá esperamos que venga tu familia, que venga a recogerte, ya. Estoy bien desesperada, por favor. Sí, ¿a quién quieres llamar? Sí, a mi novio. ¿A tu novio? ¿Ya, tienes para llamar? No tengo celular. No te preocupes, yo también te doy celular, acá yo tengo celular, mamacita linda. Mira, acá está, acá está. Ay, pero qué lindo celular. Sí, sí, sí. El último. El último, lo último en tecnología. Bueno. Escucha, llama a tu enamorado, llama a tu mamá, a tu papá, a toda tu familia y quita ya. Ah, ok, ok. Ok, ok. Malo o no, eh, malo o no. Sí. ¡Arturito, hijo! ¿Qué quieres? Ven, hijita, para acá, compañía, una señorita. ¡Ya voy! Apúrate, que estoy nervioso, hijito. Sí. Ay, si quieres te sientas nomás, hijita. Me puedo sentar, no sé los muñecos del nene, ¿no? Sí, ahí está, sí, ahí lo cuida. Ok, ok. Voy a ver, ya voy a un ratito. Ven, Arturito. Voy al sótano. Amor, escúchame, ¿me podés venir a buscar acá por la avenida Arequipa? No, lo que pasa es que unos chorros me agarraron, me robaron, me sacaron todo, mi cartera, carísima, todo. El auto, amor, todo. Sí, en la avenida Arequipa, Arequipa, Arequipa. Dale, amor. Besito, besito. Te espero acá. Y me mira, hue... Y estoy harto, ya, harto, harto. Siempre que mi papá trae a sus amiguitas, a mí me pone como el sonsonazo, que tiene que estar haciéndole la convenza a la niñita. ¿Arturito? Ahora sí, ahora sí. ¡No, no, no, no! ¿Arturito? Sí, 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 ma, 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 ma. ¿Qué pasó? ¿Castelro? Sí, Arturito, niño Arturito. La Karina está con frío. ¿Te he dicho algo malo? No, ¿tenés algo para abrigarme, más bien? Sí, sí, ma, 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 ma. Yo te traigo una matita. Un ratito, espérame, por favor. Ok, ok, ok. Por favor, cerca. Por todo. No te chupes, no te chupes. Acércate más, acércate más. Acércate más. El tiburón, el tiburón. Ahí no tiene luz. La verdad que no me interesa. ¡Ah, sí! Sí, cómo no. No te chupes, vamos, vamos, vamos. Jorge, 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 Jorge. Vamos, Jorge. La verdad, la verdad, no. Está hermosa. Está hermosa. Qué bellísima. Amigos. No se muevan. No, no, no. No, no, no. El último, el último, el último. Cuatro, 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 cuatro. Amigos, una cosa es la televisión. Y otra cosa es, en vivo y en directo. Es hermosísima. Y su dejo. Me pone como loquito. ¡Para, para, para! Me pone tirado de... ¡Para, para! ¡Para, para! Ahora sí no duermes en la casa. ¡Ah, pero ya! ¡Qué bueno! ¡Te vas el taxi! Me imagino entrando con ella en una reunión, con ese mismo vestido, y todo el mundo envidiándome, mirándola y diciendo, qué suertudo este chivolo. Amigos, lo dejo todo. Todo, caray, oye. Tú siempre dices lo mismo, ahora sí. ¿Por ella? Sí. ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Un ratito! Macarenita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, niño Arturito? Macarenita, por si acaso, para que sepas, te cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que a mí me encanta, me encanta jugar fútbol. Aunque estoy un poquito gordito, pero cuando mis amigos me tiran un pelotazo, ¡pam! La paro de pecho. Y, bueno, soy buen pechador. Pero yo te veo bien, ¿eh? Yo te veo bien. Yo te veo bien igual, ¿eh? Sí, sí. Te veo mejor. Sí, sí. Sí, sí. Macarenita, en mi colegio de cariño, como paraba la pelota con el pecho, todo el mundo me dice el peche. ¿El peche? ¿Cómo va? Uy, si ves mi cuenta, te mueres, papá, bien. ¡Queso, queso, queso, queso! Está, pero, recontra, queso, queso, ¿vale? Bien. Pero solamente hay un problemita, que la que tiene la cuenta es mi mamá, yo no puedo tocar. Ay, bueno. No te preocupes, Macarenita, que a partir de ahora estás con Super Arturito. ¡Tatán, tatán! Uy, amor, estabas aquí. Tenemos que ir a algún lugar del mundo. ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tú! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye, qué tal! ¡Oye, virche! ¡Pero usted me pilló el teléfono! Señor, escuche, me lo voy a explicar algo. Él es mi novio, yo lo llamé a él. ¿Y por qué nos vino temprano? ¿Cómo que no pude? Si me robaron, me acaba de pasar todo, ¿qué tal? ¿Cómo hago? ¡Tú no eres el novio, tú eres el peche! ¡No, niñito, es mi novio! ¡Te lo juro, soy el fin! ¡Pero usted me pide el celular! ¡Me dijo que era un joven alto! ¡Huey, mozo! ¿Cómo va a ser este viejo, señora? ¡Pero soy yo, soy yo! ¡Joven, alto, guapo! ¡Que no se lo creen, eso te acosta! ¡No soy el reto, tú no eres el peche! ¡Eres chuga, rey! Bueno, algo parecido. Bueno, amor, te ha hecho un favor muy grande. Señor, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Espero que sea un besito! ¡Dale su besito al niño! ¡Dale su besito! ¡Dale su besito! ¡No, no, no! ¡Ese niño es así! ¡Ese niño es de asusto! ¡Qué me fue! ¡Sí! ¡Ahí está el niño! ¡Dale su besito! ¡Dale su besito! ¡Dale su besito! ¡Dale su besito! ¡Yo me voy a ir! ¡Yo me voy a ir! ¡Pero te agradezco por todo! ¿Está bien? ¡No tiembles! ¡No tiembles! ¡No tiembles! ¡Sí! ¡Es un niño! ¡Esa es mi vida! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué pasó, hijo! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Sí, señorita! ¡No! ¡Señorita! ¡Por favor, ya! ¡Se va a dar un ataque, hijito! ¡Tranquilo! ¡Siempre me metes en problemas, papito! ¡Siempre me metes en problemas! ¡No! 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 Señoras y señores, ¿qué tal el peinado? ¿Quién ha dicho Leono, ah? Ya, te vas, te vas Leono Todo lo que me ha costado Señoras y señores Hoy para toda la familia entera Ya se están preparando, ¿no? Ya, listo Hoy tenemos Casting de las grandes estrellas de la música Todas las épocas O sea, que hay para todos No se vayan los abuelitos No, no, eso es de mi época No, tenemos de todas las épocas Todos los cantantes También está Leo Dan, me pasa la voz No se muevan los cochos Señoras y señores Hoy día Tenemos premio para el ganador Cuidado, ah Hemos conseguido premio O sea, que la cosa va a estar más peleada Que pasen los personajes Creo que ya algunos ya están reconocidos Al viste nomás Vamos a comenzar preguntándole A los personajes A los personajes Uno por uno ¿Cómo se llama? ¿A quién representan? Aquí adelante, por favor Se nos suba Se la cree, se la cree ¿Ustedes lo sacan o no lo sacan? Yo ya lo saqué en una ¿Ya se dieron cuenta? A la una, a la dos y a la tres ¡Gaviero Batón! No, no, no No, no No, te suba la pata No 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 Ya sé cuál es A la una, a la dos y a la tres ¡Lo tumbo! Lo tumbo, pues El que sale con su capo ahí Lo tumbo ¿Él es? ¿Él no canta rock? No, señora Claro ¿Cuándo? ¿Quién es entonces? Justin Bieber Justin Bieber Pues no sea malo Pues sinvergüenza ¿Qué no? No sea sinvergüenza, pues Afrodescendiente Puede ser Ahí sí Ahí sí puede ser Ah, Justin Bieber en versión afro Exacto Ah, eso me gusta ¿Eso puede ser o no? Sí, eso sí Pásalo más Ya Paso adelante, señor ¡Ah! ¿Ya lo sacaron? Señora, señora Escúchame, señora 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 ¡Cala, ya te sacamos ya de puta! A la una, a la dos y a la tres ¡Y BISANTY! ¡Y BISANTY! Es de Jimmy Chiqui, chiqui Señora, no, no No es Jimmy Sante Hay bonos, hay bonos Dice, hay bonos Dice, hay bonos ¡Que canta el Chinchín! Jimmy Sante, ¿no? No es Jimmy Sante, no es señora ¡Canta el Chinchín! Pero hay un bonos, dice Hay un bonos No sé si usted Pero yo ya lo saqué hace rato ¡No! ¡Pepe Miranda! ¡No! ¡No, puta madre! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡Pepe Miranda! ¿Cómo? ¡Uno de los grandes ídolos! ¡No, claro que es un ídolo! ¡Canta, canta el Chinchín! Señora, cinco horas maquillándome Ya lo saqué, ¿ah? ¡Chiqui! Ya lo saqué, a ver Uno, dos y tres ¡Volverín! ¡Volverín! Ahorita le sale la... ¡Volverín! Ahorita le sale la... ¡Volverín! Señora, aunque usted... Ya, bueno, ya, ¿quién eres ya? ¡Elvis! ¡Elvis! Mírete O sea, que no sea sinvergüenza Puede ser Elvis ¡Elvis, que es Elvis! ¡Canta, dile! Uno de los rostros más bellos De la historia musical Pero, señor... ¡Elvis Prenes! Pero estoy intentando... ¿Por qué no eres bello tú? Intentando... ¡Ellos en él! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala a tu sitio! ¡Ya! ¡Ánalo! ¡Ahí tiene bello el... ¡Oye, esta vieja está loca cada día que pasa! ¡Oye, qué malo señor! ¡Prenito! ¡Como que vieja loca! ¡Discúlame! ¡No permita, señora! No me voy a votar No me voten No me voten Ha sido... No, no, escúchame Lo pensé Lo pensé y lo dije ¡No, no, no! ¡Discúlpame! ¡Ya, ya, ya! ¡No más, ya! ¡Todo de mal humore! ¡Pasa! ¡Esa! ¡Oye, no se está... ¡No, ya! ¡Hacía de eso! ¡Hacía de eso! ¡Ellisita! A ver, ¿qué hagas el paso? Alguien le dijo a la señorita ¿Qué hagas el paso? ¡Qué hagas el paso! 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 Estoy... Estoy dando todo lo de mí para... para ser el personaje ¿Cómo es el paso? A ver, a ver... ¿Ya? ¡Claro! A ver, a ver... ¡Ay, ya, ya! ¡Párate acá, párate acá! De acá para allá ¡Sí, sí, ya! ¡No, pues, señor! ¡Hasta tu casa! ¡No, señor! ¡Por favor, hombre! Está bien guapa su cabello ¡Ay, mamaya! Mentira, señora Está bien, porque hace poco me dio una chapa por usted y me dijo que usted se parece a Snart ¡No, ya lo he dicho! ¡Snart! Bueno, mira ¿Cómo se llama tu personaje? Michael Jackson ¡Ah! ¡Michael Jackson! ¡Nada que vera! ¡Ya lo sacaron, ya! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Johnio Oroco! ¡Johnio Oroco! ¡Párate acá, hermanito! ¡Ya! ¡Anda nomás! ¡¿Dónde está la madre? ¡Ay, mamaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mamaya! ¡Cajal, cajal, cajal, cajal! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Chicos ¡Ah! ¿Está bien? ¡Campulito de chapa! ¿Ya lo sacaron? ¡Campulito de chapa! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Leonía Carvajal! ¡Listo! ¡Leonía Carvajal! ¡Campulito de chapa! ¡Señora! Chicos ¡Por favor! Sí, me he caracterizado desde la mañana, señora ¿Y? Igualito ¿Cómo te parece, pues? Mírame ¿Quién eres, a ver? ¡Freddy Mercury! ¿Freddy? ¿Quién es Freddy? ¡Freddy! ¿Freddy? Sí, Freddy Mercury Pero yo escucho... Ah, con uñas ¿No te parece, pesijita? Señora Hice el esfuerzo A tu sitio, Chaco ¿Qué es eso? ¡Axel Ross! ¡Igualito! ¡El chavo del ocho a pintura! ¿Ya lo sacaron? ¡Ya lo sacaron! ¡Axel Ross! Desde que entró, desde que entró ¡Uno, dos y tres! ¡Jenny Alves! ¡Jenny Alves! ¡No! ¡Qué buena, buena la caracterización! ¡Igualita! ¡Igualita! ¿Cómo estás? ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡No estás sin vergo! ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡Axel Ross! ¡Ya, ya! ¡Axel Ross! ¡No te pareces a nadie ahí! ¡Favor, hombre! ¡Sube! ¡Uy, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo sacaron, ¿no? ¿Ya la tienen? ¡Una, dos y tres! ¡Paloma de la huaracha! ¡Paloma, coño! ¿Cómo estás, Mónica Cabrejo? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¡Tula! ¿Quién es? ¡Tula! ¡Amy Winehouse! ¡Amy Winehouse! ¡No te pareces! ¿Quién es? ¡No te pareces! ¡Panzona! ¡Deforme! ¡Mira su figurita, flaquita! ¿Qué cosa? ¡Se ha tirado a la bandana! ¿Ah? ¡Amy, huega, qué? ¡Yo también! ¿Qué cosa, pues, hijo? ¿Qué cosa? ¡Amy Winehouse! ¿No te parece? ¿Usted no me pareció a Amy? ¡Nada, nada, nada! ¡El moño! ¡Pues, el moño puede ser! ¡El moño, pues, señora! ¡Ah, el moño, ya! ¡Anda a tu sitio! ¡Pues, el moño, sí puede ser! ¡Ya, suba! ¡Sube, señor! ¡Sube, señor! ¡Ya está ya! ¡Oh, no! ¡Cosa! ¡No ve, no ve! ¡No ve, pero la tata de los turrones! ¡Ya lo sacaron! ¡Uno, dos y tres! ¡Cachai! ¡Cachai! ¡No! ¡No, qué! ¡No, yo no soy! ¡Ese es cachai, pues! ¡No, escuche, escuche esta canción! ¡We are the world! ¡We are the world! ¡We are the music! ¡Ya lo tiene ya! ¡Uno, dos y tres! ¡Wheeler Cartagena! ¡Qué bonito! ¡Uy, su hermano no venía! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡El pedagógrafo! ¡Sí, está igualito! ¡Ay, está hermano! ¡Ya la puta de con su hermano! ¡Ay, está en los cartagena! ¡Ay, no, con su hermano! ¡Ay, ya! ¡Muchacha! ¡Está bien! ¡No, señor! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Steve Warner! ¡Steve Warner! ¡Steve Warner! ¡Steve Warner! ¡Ya está tu sitio! ¡Hay nada que ver, Steve Warner! ¡Anda la concentración, yo! ¡Hasta el perno, menudo! ¡Se parecen a alguno! ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡Sí, uno! ¡Estamos en la serie de la señora! A mí, el que más... Le voy a ser sincera. A mí, el que más me ha gustado es Pepe Miranda. ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Pepe Miranda! ¡Señora! ¡Pero exacto! ¡Señora! ¡Pepe Miranda, señora! ¡Es la misma! ¡Es Elvis! ¡Pepe Miranda, no! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Vamos con las preguntas de rigor! Justin Bieber. ¿Cuál es el nombre del ejecutivo que descubrió a Justin Bieber? ¡Me, me, 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 me! ¡Esto lo sabe todo el mundo, ¿eh? ¡Regalado! ¡El nombre del ejecutivo! ¡Ahí le cae la peluca! ¿Sabes o no sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡No me vas a perder el tiempo! ¡Estamos apurados! ¡Es un famoso, ¿no? ¡Famoso desconocidazo es! ¡Es un productor ejecutivo musical, pues! ¡Lo vio al muchacho! ¡Hijo este es! ¡Ah! ¡Le puso ahí la flecha! ¡Al toque! ¿Sabes o no sabes? ¡Perrando! ¡Ah, eres gracioso eres! ¡No, pero no descubrió! ¡Ah, de que eres gracioso! ¡Scouter Brown, señor! ¡Scouter Brown! ¿Qué fue? ¿En dónde lo vio? ¡Su papá fue! ¡Me vi la cara de tarado, oye! El ejecutivo lo vio en algún lugar y dijo, ¡Este es! ¿Dónde lo vio? ¿En un baño? ¡En un baño! ¡En YouTube! ¡En YouTube! ¡Claro! ¡Con algún video lo vio y ahí lo jaló! ¡Ya en tu sitio, burro! Ya me acordé, ya. ¡Burro! ¡No, no, 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 no! ¡No hagas caso! ¡No hagas caso! ¡No hagas caso! ¡Pepe! 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 Señora, señora, son... En verdad no es broma, son cinco horas... ¡Que uno está acá! ¡Señora! ¡Aaah! En un momento de su carrera, Elvis Presley tenía el pelo largo y se vio obligado a amarrárselo, ¿no crees que ya has llegado a una edad en que tú también te lo debes amarrar? ¿Y es hora que me hagas nudo ya? Señor, es una pregunta personal. ¿Cómo personal es decir, me pregunto a su pelo largo? Pero usted me está hablando que en algún momento debe ser... ¡Eso! ¡Eso es la brisa que tanto sueña! ¡Es una pera que está madura! ¡Y caerá, caerá, caerá! Por el amor de Dios, sube Melcochita. ¿Cuál es el álbum más vendido de todos los tiempos de Michael Jackson? Thriller. 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 Fue uno de los que vendió... ¿Tú como que tú vendías disco? No, pero, o sea, lo leí y decía Thriller porque fue uno de los más vistos porque duraba como 3 minutos más o menos. ¿Qué tiene que ver la duración con la venta? Que fue uno de los más producidos y gastaron muchos millones de dólares para que la gente lo compraran. ¿Qué tiene que ver lo que gastaron? Estamos hablando de los más vendidos. ¿Por qué me meto el floro? Porque si es un buen producto, la gente lo compra y como por la época había muchos efectos especiales... ¡Ya, buena, 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 buena! ¡Ya, buena, baja, tío! ¡Ya, buena, baja, tío! ¡Ya, buena, baja, tío! ¡Señora, que bueno se aburrió, señor! ¡Ya, que bueno se aburrió! ¡Ya, que bueno se aburrió! ¡Buena, buena, buena! Oye, un momentito, un momentito, más adelante... ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tiemblas, hijito? Señora, lo que pasa es que no sé cómo combatir este frío intenso. ¡Lo que pasa es que te falta una sopita llena! Gracias. 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 ¿Por qué siempre lo meten al tal chungo? No entiendo yo. Porque él es el más espeso de la producción. ¡El más espeso! ¡Ya! ¡Se le salió! ¡Ya ganaste sitio aquí! ¡No, eso es pego! ¡Axel Rose! ¡Axel Rose! ¿Te han preparado para esta entrevista? ¿Has entrado al Google? ¿Has mirado datos? Sí, señora, con la única diferencia es que no se vaya muy lejos, pues, señor. Axel Rose comenzó en el mundo de la música cantando en el coro de una iglesia. ¿Cuál era el promedio de las limosnas que se recogía en esa época? No, 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 que no, que no, que... A la edad, él se inició tocando piano en el coro de una iglesia a los siete años. Y yo no te he preguntado eso. No, pues, ¿cómo dices? ¿Cuál era el promedio de la limosna, pues? ¿Eso quiero saber yo? Ya, le daban tres soles, señores. Ah, ya, el champón. Ya, tu sitio de burro. No sabe nada. ¡Burro! ¡Es mí! ¡Ay, está malo, señor! ¡Está movida, está movida, está movida! ¿Cuántos cigarros se fumaba al día, Amy? ¡Los fines de semana! ¿Qué pasa? ¡Obra, obra, ahí está! ¿Qué cosa? ¿A tu quito regalado? ¡Gana tu sitio, 57 cigarros! ¡Para allá! ¡Murió a los 27 años! ¡No, no, no! ¡Cállate a ver yo cuando murió! ¡Ya, cuáles son! ¡Su novio, no es famoso, su novio! ¡Britano! ¡Cuidando! ¿Qué? ¡Cuidado, creo que te quedas de cachada! ¡Pregunta para Guajaja! ¡Estivi Wonder! ¡Ah, perdón, Estivi Wonder! ¡Ronaldillo! ¡Cuántos instrumentos y cuáles toca Estivi Wonder! Ya, más regalado no puede ser, ¿ah? ¡Solamente uno! ¡El piano de cola, señora! ¡Seis instrumentos tocados, señor! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No es lo que no has estudiado, pues! ¡No, pensé que como no veía, no estaba uno nomás! ¡No veía, señor! En cada intermedio de su concierto, Estivi Wonder paraba su show para comerse un dulce que él siempre pedía. ¡Qué dulce era este! Estivi Wonder siempre no podía vivir sin el turrón de la tía Wombele. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, señor! ¡Ya, no siento ahora! ¡Qué pasa! ¡No me voy a repetir, Rita! ¿Qué pasa? ¡Hay una confabulación entre ustedes y él! ¿Qué confabulación, señor? ¡Señora, es que no existe el turrón de donde... ¡Acá en Perú existe, pero allá en Estados Unidos no hay! ¡Pero si se han exportado los... ¡Es todo caso, si se exporta, también se exportan los espectáculos, señora! ¡El show, ya se sabe, todos los viernes! ¡¿Qué?! ¡Por si acaso, un par de enfermos! ¡No, señora, sí, en el Teatro Bianca, ya no se preocupe, señora! ¡Ya, ahí nomás! ¡Cuídense! ¿Alguien más quiere...? ¿Alguien más quiere...? ¿Alguna promo? ¿Alguna promo? ¿Cómo va a haber tu ronda, hombre? ¡A ver, señor! Este sábado voy a estar en Trujillo. ¡Hoy día! ¡Yo voy a estar en... ¡Yo te he preguntado a ti! ¡Yo voy a estar en... ¡Yo voy a estar en Quisca, señora! ¡Ya, anda nomás, ya! ¡Ya puede! ¡Señoras y señores! ¡El momento más esperado! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Ojo, que hoy día hay premio! ¡Un vale de mil soles! ¡Primera vez que hay premio! ¡Primera vez que hay premio! ¡Un vale de mil soles en un conocido restaurante que diremos al final! ¡Un mil soles es una mesaza! ¡Es una mesaza! ¡Señor, lo está que me amenaza aquí es la que va a ganar! ¡Vamos con el musical de Justin Bieber! ¡Señora, señora, señora! ¡Señora! ¿Qué cosa? ¡He venido con un refuerzo! ¡He venido! ¡Ah, tú eres el dueño del programa! ¿Qué cosa? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Puede ser o no? ¿Oye, qué es esto? ¿Oye, no sabes eso o no? ¡Oye, no sabes que le hago una señora! ¡Me voy a dejar bailar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso es mi hija de la sobra! ¡Oye, enfermo! ¡Excelente! ¡Mira cómo es de noce! ¡Leme! ¡Ay, ya! ¿Quiere quedar bien? ¡No, baila bien, bien, bien! ¡Se mueve bien! ¡Se mueve! ¡Ah, encima con todo el escenario! ¡En todo el escenario! ¡Ay, ya! ¡Sí, sí! ¡Mala educada! ¡Jarty Piver y su sobrina! ¡Ay, ya! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Ustedes lo han visto bailar? ¡La chica bailaba! ¡Es que yo soy cantante, man! Nosotros hemos visto solo a la señorita bailar. Tú no has hecho nada. Como siempre, nada. El premio a medio. El premio a medio. El premio a medio. ¡Sí, a medio! ¡Sí, a medio! ¡Sí, a medio! ¡Sí, a medio! ¡Ya no quiere grabar! Pero yo canto. Ya sin Biver canta. No baila mucho. ¡Ya, anda nomás hoy! ¡Gracias! Señorita. ¡Ape, pe, pe, pe! ¡Pe, pe, pe! ¡Pe, pe, pe! ¡Pe, pe, pe! Yo no voy a salir a bailar, señorita. ¿Por qué no vas a bailar? Yo no voy a salir ni a cantar ni a bailar ni nada. ¿Pero por qué no? Hasta que por lo menos un día una vez hoy día me digan Elvis. ¡No, no, no! ¿Alguien le quiere decir Elvis? ¡No, no, no! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Vá, es más la locura, la locura! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, no, no! ¡Me gustó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que pasa es que yo siendo Elvis Porque soy Elvis, señora Te veo contento, te veo muy alegre Muy disforzadito ¿Estás disforzado, sí o no? Señora, siempre estoy Se nota que hoy ya no bailas con el cebollero Te veo muy alegre Señora, lo que pasa es que en verdad Usted me puso a alguien que no está Primero a mi nivel Yo bailo bien, señora ¿Quién va a venir? Mi sobrina Otro tío, otro tío Lo que pasa es que cuando uno ya está mayor A las chicas jóvenes les dicen sobrinas Es una forma de decir Señoras y señores Mi sobrina Pepe Miranda y su sobrina A ver, a ver, te van a hacer Mira, a ver, te van a hacer A ver Sobrinos, ustedes bailando deben ser bien eléctricos Seguro por eso se llevan mal con el agua No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Reino Ingobernable Desde Cusco, Día D habla en exclusiva Con la exitosa actriz mexicana Kate del Castillo Voy a tener una interesante plática Si es que no se la pierdan este domingo, el Día D Y un año ya tiene cuatro medidas de protección Pero su expareja continúa acosándola La golpea y hasta amenaza con matarla Lo voy a matar, maldita madre Déjame un beso ¡Au! ¡Pues suéltame! Si tú vuelves conmigo, las cosas cambian ¿Cómo le puedes hacer eso a tu propio hijo? ¡No te lo... ¡Míralo! ¡Míralo! Tremendo cobarde que eres golpeando a una mujer ¿Crees que las mujeres están solas, no? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Aló, mami! Ven, por favor, ha venido que Andrea Ayosa ¡Aló, mami! ¡Aló, mami! Ayúdame, madre Nunca más Este domingo a las ocho y media de la noche Se separaron hace más de un año Ya tiene cuatro medidas de protección Pero su expareja continúa acosándola La golpea y hasta amenaza con matarla Lo voy a matar, maldita madre Déjame un beso ¡Au! ¡Pues suéltame! Si tú vuelves conmigo, las cosas cambian No te lo... ¡Míralo! 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 ¡Tremendo cobarde que eres golpeando a una mujer! ¿Crees que las mujeres están solas, no? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Aló, mami! Ven, por favor, ha venido que Andrea Ayosa ¡Aló, mami! ¡Aló, mami! Ayúdame, madre Nunca más Cuidado Estafadores están usando el nombre del grupo ATV Pidiendo dinero a cambio de supuestos premios Si se manifiestan, denúncialos Cuidado Estafadores están usando el nombre del grupo ATV Pidiendo dinero a cambio de supuestos premios Si se manifiestan, denúncialos ... ¿Qué es esto, ese señor? ¿Pero qué es esto? Se**orito ¿ith bütün votado, por favor? ¡Oye! QUIEMPA counterweight Señor, ¿Qué pasa? ¿Pero qué significa esto, señor? Esto es Roc. No es este lambada No, no, señora. El rojo de la casa. ¡No, señora! Cuando usted se volvió, se cae. Pregúntale a la señorita, lo tiró al suelo. No, se alienta para después tirar. La levantaba y terminó. No, no, no. Ahí nomás. Ya, si la señora... Con usted, venga, venga. ¡No, no, no! ¡Está loco tú! ¡Señor, señora! Todo está... El micro, por favor, para la señorita. ¡Señor, señora! Señorita, antes que nada, mil disculpas. No, mire de la policía. No habrá por acá. Ya está. No, de verdad, yo encantada de venir a apoyar a mi tío Carlitos, de verdad. Claro, y pero... Porque, no, sí tengo miedo, la verdad. Le agarró miedo. Le agarró miedo, pero no piense en mala, porque es un caballero, de verdad. Súper respetuoso, ya un hombre maduro. Siendo que me da miedo, señora, se vaya a caer. Ya está bien, viejito. ¡Ay, ya está! Gracias. Venga con el micro, señorita, vaya. Señora. ¡Una más, una más, una más! ¡Pá, pá, pá! ¡Es el baile, señora! ¡Deje al vecino! ¡No, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¿Y la rodilla? ¿Ah? No sé, creo que me he mejorado. ¡Ah, ya! ¡Tome los menicos! Señora, creo que de a poco me he ido mejorando, señora. ¡Claro! ¡Una más, una más! ¿Quieres ni cucharita quieres hacer? ¡Pepe Miranda y su sobrita! Vamos a ver, a ver. ¡Claro! ¡Tente! ¡Vaya! 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 ¡Mamita! 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 ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas a los televidentes! ¡Eres un poco de enfermo! ¡Qué parado! ¡Vamos con el musical de Michael Jackson! ¡Venga! ¡Señora, mi bailarina! ¡Susabes que siempre leo con las bailarinas! ¡Michael siempre baila solo! ¡Siempre baila solo! ¡No! ¡Este es su musical! ¡Ya para, pues, tijita! ¡Señora! ¡Pues yo, yo! Mis compañeros han ensayado conmigo y queremos hacer la coreografía La coreografía porque es... es thriller, pues ¿Thriller? Es thriller ¡Lo merece! ¡Y el premio son dos mil dólares! ¡Soles! ¡Mil soles! ¡Mil soles! ¡Mil soles! Antes ya subiste el premio, ¿verdad? Si tú ganas los mil soles, ¿cómo se repartiría este premio? Entre tres lo dividiría, ¿verdad? ¿Cuánto es mil entre tres? ¡Vamos! ¡Huyate! ¡350 por cada persona! ¡350! ¡350! ¡1.050! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Huy! Bueno, la cosa que tenemos es la plata y está, ya! Esa es la idea, ganaba el dinero Entonces, que baile con su bailarina ¡Sí! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido sin maquillaje! ¡Han venido sin maquillaje! ¡Han venido sin maquillaje! ¡Señora! ¡Tal cual como se despiertan! ¡Vale! ¡Michael Jackson y sus bailarinas! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Han venido sin maquillaje! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya, se va, se va! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es para bajar no, señora! ¡Qué pasa? ¡Yo tengo mi bailarín! ¿Su bailarín? ¿Quién te autorizaba? ¿Tienes que traer un bailarín? ¿Señor, no están que piden Pepe? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo traje un bailarín, señor. ¿Un bailarín? Está triste, ¿por qué? Pues ya te decidiste o sigues buscando... ¿De qué, señor? ¿Bailarín, pues, cuando estabas viendo bailarines? Se asustó, se asustó. Ah, la conciencia. ¿Qué? Ah, ¿te gusta que te lleven? ¿Todo se saca aquí, hijita? ¿De qué, señora? ¿De qué estamos hablando de tu bailarín? ¿Te pusiste nerviosita? ¿Y te llaman? ¿Se enteró la vieja? Sí, señora. ¿Quién va a venir? Un morenito, altito. ¿Un morenito? Bueno, mi ex personal. ¿A tu ex? ¿No me digas que es el cebollero? Sí, señora. ¿Ya? Amistad, nomás. Amistad, nada más. ¿Y bailarín? ¿Y bailarín? ¿Qué tal baila...? Sí, se mueve bien. ¿Qué tal baila la alambada? Sin música, sin música. Todavía no probamos, señora. ¡Freddy Mercury, su cebollero, venga! A ver, vamos a ver, a ver. ¡Viva! 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 El perno, ¿ah? ¿Qué? ¡No, señora! ¿Qué vas, hijito, ya? Señora, pero sí, señor. Pero ¿les ha gustado a ustedes? Sí. Acá ahora no te tiras al piso. Pero aquí hace Freddie Mercury, señora. Hace, hace, hace esto. Eso no hace Neymar. Neymar no hace eso. No hace Freddie Mercury. Se tira al piso, acá ahora. Señora, pero si así baila Freddie Mercury. ¿Cómo estoy? Yo estuve en su concierto. Ya, baja, chapo. ¡Anda, no, 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 no. ¡Axel, Rousey, Zumo! ¡No, no! Tengo, tengo mi... No, ya nada de pollo. No, ya nada de pollo. No, no, ya nada de pollo. Seguridad, por favor, nada de pollo acá. No, pero ya no hay pollo, señora. No hay pollo, ¿no? No, no, ya no hay, ya no. Yo le dije al chubo que cierre la puerta, señora, sino que el pollo está arreglando con el chubo. Ya nada de pollo, señora, me he hecho que armar. Ojalá, pesiquita, porque ustedes no se van metiendo los pollos acá. No, ya no hay pollo, ni el otro pollo, ninguno de los pollos. Ah, ya no trabajas con pollo, ya. No, pero he traído una gallinita. ¿Gallinita? Sí, gallinita. Me encontré una gallinita. ¿Y cómo se ha decidido trabajar con gallinita? No, sino que su mamá de la gallinita me dijo, este, lleva a la amiguita que es buenísima gente. Ella sí no le gusta pelear. Y solamente con... Aparte, como es mujercita, pues, no me trae los golpes. Es una gallinita ponedora, es ponedora. Ah, ponedora. Sí, ponedora. Y con un cuartito de maíz nomás, todo el mes. ¿Un cuartito de maíz para todo el mes? No, no, pero sí, poquito, pues, pum. Ah, yo sé, buena gente, gallinita, acepta lo que le da. Sí, sí, sí. Es noble. Es muy noble, muy buena, muy querendona esa. Bueno, en ese caso, señoras y señores, Axel Rossi, su gallinita, venga. Gracias. Axel Rossi, su gallinita, venga. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero qué significa? ¡Pero qué es esto, Dios mío! ¡Por favor! ¡Pero qué es esto! Oiga, se mía, se mía, se mía, se mía, se mía. ¡Pero qué es esto! ¡Ya, está ahí! ¡Está! ¡A sumar! Lo primero que se dijo, oiga señor, usted dijo que la Edith era dosis, que era buena gente. ¿Y? ¿Y? ¿Qué traduciste, hombre? El musical de Amy Whitehouse. Señora, ¿y qué? Salud para comas. Mira, amigo, ¿cómo está? Comas. Mira, Salvador, Houston, Washington. Oye, escúchame, borrachita. ¿Y con quién más vas a bailar tú? ¿Ah? Señora, yo sí soy sola, señora. ¿Sola? Eso no me lo decís tu hijita. ¿Tiene que bailar con borrachita? Por favor, la bailarina de Justin Bieber, en este lado. La bailarina de Pepe Miranda, en este lado. Y eso es un libre. Gracias, señora. Con Amy Whitehouse. A ver qué sale. Nos acaban de llamar las muertas de Thriller, que ellas también quieren una oportunidad. Gracias, señoritas. Gracias, señoritas. Gracias, señoritas. Amy Whitehouse, baila con la muerta. A ver qué sale. ¿Por qué sale con la coreografía? ¿Qué sale con la coreografía? ¿Qué sale con la coreografía? ¿Qué? No, señora, lo que pasa es que he venido con una muñequita. ¿Con una muñequita? No, una muñequita. ¿Entonces era tu sobrina? No, 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 no. Es una muñeca que está de moda ahorita. ¿Una muñeca de moda? Está bajando la hora. A ver, vamos a ver. A ver si me sorprendes. ¡Steve Wonder y su muñeca! ¿Qué muñeca será? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa hoy? Señoras y señores, llegó el momento esperado. Gracias, señora. Gracias. En sus casas ya deben, a ver, tendrán un favorito seguramente en sus casas. El ganador o ganadora del casting de grandes estrellas de la música es el ganador o ganadora de grandes estrellas de la música. ¡Luego de corte comercial! ¡Luego de corte comercial! Gracias por ver el video.